Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Mm visioname Jorge Hoje Guacacher bas êm ¡Suscríbete al canal! ¡Aulet de Moda! Es la primera oferta en esta nueva temporada, después del paronet d'estiu, de Fira Mercat Gandia. Cuando ustedes ven el programa, ya está inaugurado, nosotros acudimos en el momento de la inauguración, y hasta demá dissabte podemos visitar este espacio con Aulet de Moda. Aprovechar, porque hay buenas ocasiones, con roba, complementos, de todo. Vamos a hacer alguna parada, pero ya saben, la manera tradicional de comenzar es con la regidora de Política Económica y Comercio de Gandia, Vicenta Ferrer. Vicenta, muy buena vesprada. Buena vesprada. Ya nos ponemos en marcha, a Fira Mercat Gandia, y había mucha gana, ¿no?, porque además comercio y el público lo demandaban. Sí, estoy contenta, ya teníamos ganas. Además que es un clásico ya comenzar siempre esta tercera edición en Aulet Modo. Y así podemos encontrar de todo, porque se trata de aprovechar el cambio de temporada porque renoven el armario de la botiga los comerciantes y nosotros podemos aprovechar para renovar el armario. Sí, 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 podemos omplir el armario y tiene un 25% de la economía. Y así hay descompte hasta el 80%, 60, 70 y 80% y hay buenos descomptes. Yo creo que eso puede suponer un buen estalvi para las familias, ahora comprar. Tenemos roba, complementos y calzado. Y para toda la familia pueden encontrar. Para toda la familia, sí, hay roba de hombre, de hombre, ni algo de chico también. Y así estará, la gente está viendo los divendres, durante todo el dissabte, matrín y vesprada, se puede aprovechar para dejarse caer. Sí, sí, divendres todo el día y dissabte todo el día. Així es que Aulet Moda es una buena aposta, aposta segura, para arrancar Fira Mercat. Fira Mercat, que repetir, se torna a insistir en esos sectores que tan demana la gente y los sectores que están también encantados del resultado que está dando, desde reformas, inmobiliaria, encara que la próxima serán actividades extraescolars, supongo que la oferta VI también estará. Sí, también estará, sí, les 6 fires que ya van comentar, extraescolars, reforma, inmobiliaria, VI i la cursa de las empresas, acabarem de néixer esta tercera edición. Sí, son fires que han demanat els expositors, que van a anar molt bé, bueno, Aulet Moda ya l'han fet totes les ediciós, però va molt bé, perquè és que igual com a febrer és una fira perfecta per a fer en estos dades i en febrer no, per a que ja liquidar i començar ja la nova temporada, ja en, o sea, que els expositors, t'ho vull, t'ho vull pa començar. Perfecte. Pues Vicente Ferrer, moltes gràcies, recordem, durant tot el dia de divendres, dissabte matí vesprada, aprofitin i passen per Aulet Moda. Ara farem un viatget, alguna paraleta per a algun dels expositors. Vicente, gràcies, i a partir d'ara, pues es veiem ací en Fira Mercat Candia, en totes les cites. Sí, sí, moltes gràcies a vosaltres i res, vos esperem a tots ací en Fira Mercat. Así es, nosaltres visitem ara alguns racones de Fira Mercat Candia, anem. Doncs bé, comencem el recorregut per Fira Mercat Candia. Era tanta la demanda que veiem. Estem ací a l'exterior, perquè dins no cabien totes les firmes que volien estar en esta primera cita de Fira Mercat Candia, Aulet Moda. Per exemple, estem ací, Llui Lua, Suní Mañó, Suní, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, el pidem ací ordenant una miqueta, estem en el moment de l'inauguració. Sí, sí. Bueno, comenta'ns, Llui Lua, tens ací peces de roba, què ens ofereixes en esta Fira Mercat? Mira, n'hi ha un poquet de tot. Tot roba moderna, lo que es porta molt este any, que són com a camises, tipolinoses. Ben cómodes. Sí, sí, sí. Després molt de conjuntet, mira, conjuntes que també són ideals. Que és el pantaló ampli que es porta molt tamé, les camises. Després també tenim ací faldes, blusonets. Mira que monos este tamé. Ah, bueno, este veient que són dissenys que servixen per al dia a dia i per a moments també especials, no? Sí, sí, clar, n'hi ha de tot. N'hi ha una mescla de roba més moderna, roba més, mira, tamé n'hi ha cosa un poquet més d'hivern. Molt de pantaló tamé. Pantaló vaquero, pantalons linosos, pantalós de punt. I després està ací la moda oversal, que és l'estil que porto jo, que és l'últim, que són vestits, veus, vestits estil ample, que són els oversals que es porten molt este any. En màniga, sense màniga, en coloridos molt moderns, molt contrastats, taranxes, negres, morats, n'hi ha un poquet de tot. Molt, molt combinat, tot, molta combinació, pantaló i blusó. Bueno, veiem que hi ha moltes opcions entre les quals triar i sobretot, que és important quan ens toquen la butxaca, a millor preu, impossible, no? No, perquè mira, tota aquesta col·lecció, que podien estar sobre 40, 50, estan a 15 euros. Després també tot això, també tot està en 15 euros. I ja sí, tenim coses a 15 euros. 10 euros. Que això ja és tot regalat. Sí. Que n'hi ha coses de 30, de 40, de 50 i està superbarat. Vestides, mira, veus, així està tot molt, molt variat. Perfecte, fantàstic. Bueno, ja hem vist una xicoteta mostra, una pincellada del que podem trobar així. Així és que animem a la gent que vinga. Soni, l'Ui, l'Ui, moltíssimes gràcies. I bona Fira Mercat, que vagi molt bé. Exactament, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, seguim nosaltres. I ara sí, si els apeteix, anem a continuar la visita per altres expositors. Anem a l'interior, ens acompanyen? Pròxima parada, Vispeplum, estem així. Sí, és un dels expositors que forma part de aquesta fira Mercat Candida dedicada a l'Aulet Moda. Bueno, així tenim a les dos responsables de tot aquest racone que poden trobar així. Lucía Serrano, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I Mariana Morales, Mariana, bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, comenteu-nos, teniu així moda, sabata, complementos, teniu la oferta completa, no? Completa, completa. Aquí para que salgan con el look, bueno, de arriba a abajo. Bueno, jo quiero que por partes. Primero vamos con los complementos, luego ya iremos con ropa y calzado. ¿Quién me explica un poquito, mientras vemos la mesa, què és el que teniu de complement? Tenim tot en a ser inoxidable i, bueno, de tots els gustos. Tens per a triar un poc de tot, des d'anès, a gargantilles, diademetes, per a més jovenetes, per a més adults, un poc de tot. Bueno, sempre a l'última moda, no? Correcte, això sí. És fira a Aulet, però sempre a l'última. Efectivament. Bueno, i així tenim, bueno, tenim un xicotet mostrari de calçat per a que també tingui la gent l'opció de poder triar el calçat, no? Correcte, sí. No hem portat molt, és el que ens queda ja de final d'estoc, però sí, bueno... Estes sandàlies, per exemple, este model, són l'última, veritat, l'última moda. L'última moda, són els últims numeres que ens queden i està un preu superbé, són 15 eurets. 15 eurets. Tendència total. Jo, dèiem, destaquem sempre els preus, que són únics, així, en Aulet, en moda, en Fira Mercà Gandia. Bueno, fem treballar una miqueta, Mariana, no? Que mos diga ella, que mos explique. Mire, però sí, passa. Voy a que se explique, se menea un poc, este racone que tenim, mostramos, tenim de tot, no? Pantalons, vestits... Pues hay un poquito de tot, además, bueno, hemos traído lo que nos quedaba també de restos de verano. Sí. Y, nada, realmente para todos los públicos también. Es verdad que no trabajamos la fiesta, pero sí que tenemos incluso algún que otro, pues, vestido que te puede servir para algún evento, para el día a día, dependiendo del complemento que le pongas. Por eso también lo hemos querido complementar con el tema de las joyitas. Y, bueno, pues, abarca un poquito todas las talles, pues, desde talles más justitas para, incluso para niñas y adolescentes, como para personas más mayores, talles únicas que cubren varias talles, un poquito de todo. Ah, bueno, y de estilos en cuanto para que cada uno, con su gusto particular, pueda encontrar desde, digamos, un poquito más atrevidos hasta líneas más clásicas y colores también variados para todos los gustos. Correcto, porque al final, pues, eso, coges algún estampadito, pues, sobre todo, también prendas muy lisas para que lo puedas complementar y eso, pues, que hay para gustos los colores. Hay gente que le gusta, pues, más clásiquito y otro que más colores más atrevidos. Por ejemplo, para las más atrevidas, a ver si no me engancho, tenemos diseños, aquí está, es un conjunto. Pues, esto es un conjunto de falda con un top, como podéis ver, pues, eso, bastante atrevido por el tema de los colores, pero es totalmente tendencia con un estampado geométrico. Y, bueno, pues, un conjunto por 10 euros, o sea, que aquí vais a encontrar ganguitas. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Pues, Lucía, Mariana, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Fira Mercad Gandía. Gracias, gracias. Bueno, seguimos nosotros, ya hemos visto, es preos importantísimos, es que estamos hablando de Aulet Moda. Anem a hacer una parada. Si parlem de moda y de Fira Mercad Gandía, no podía faltar la firma, la casa que están veient ya. Milán, así está. S'acompanya Santiago García. Santiago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? No podéis faltar en Fira Mercad Gandía para abrir la puerta, ¿no?, inauguración. Esto es muy importante, ¿no?, estar así en este aparador. Que ya la tenemos damunt. Así es. Bueno, yo me fijas en mi mal sur, porque yo soy muy de boina. Soy más de coleccionar, de comprarme, que también me les pose. Pero veiem así que teniu, que podemos aprovechar para comprar una boina de diferentes colores, dissenys. Pero comentas, voy a clavarme así dins, al todo costado, para que nos mostres, claro, las camisas no podían faltar en hablar de Milán, ¿no? Comentas, y no hay marietad. Confecciones Camisería Milán, desde el año 63. Y ahí tenemos todas las tallas, continúan teniendo tallas especiales, así, tan de menús como de grandes. También han portado una referencia de americanas para que se vean también. Pero si, como estén también propios, si en un momento no hay algo que no tengamos así, ¿es por portar o van los clientes allí, que no hay problema? Y venimos así, bueno, así más jaquetes. Conjunt de casaores para estos momentos que entrem, a ver si ves un poquito la frescoreta que dien. Algo también de pantalones, por supuesto, algo de tejanos, chinos, pantalones un poquito de mudar y de trabajo. Más camisería, géneros de punto, camisetas. Y anemos con lo que son las amarechas de manega curta, porque todavía, prácticamente, hasta el cap de año podemos aprofundar. Estamos pensando que igual al cap d'any anirem a la platja a prender el bany. Y ahí para prender el bany también tenéis banyados, ¿no? Sí, también, por supuesto. O sea, donar un poco de todo, sí que han dejado algo de trajes más reservado a la tienda, porque como siempre es un poco más complicado, pero sabeu que n'hi ha un poco de todo. Y aproveitemos en las dos tendas para continuar adelante, donar el servicio y... Y de mejor calidad. Sí, como siempre. Perfecto. Santiago, Milán, muchísimas gracias y ha disfrutado de la fira. A vosotros, a Sara. Seguimos los altres, no ens anem muy llun, porque anemos así a frotar la mateixa. Los caprichos de Bea, estoy viendo, han de venir para escudriñar y vore. Vaig a colarme para así, porque así tenemos Beatriz, Belda, Beatriz, muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Bueno, los caprichos de Bea, comenta'ns, porque así teniu disseny a buen preu, ¿no? Exacto, y así es. Y talles, muy importante. Ah, así es. Y talles. Bueno, si te semblan... Mostra'm una miqueta, rápidamente, que tenemos, para ese costado, así, que tenemos... Pues ahí realmente nos quedan lo que son los colores más primaveras que se han portado en Guain, que ha sido el verde, el taronzo, el fúxia, el verde militar y, sobre todo, el color bugambilla. Esta temporada es aportada, un mogolló. Y ya te comenta que nosotros tenemos tallas hasta unas 54, para unas 54, en modo actual y preu muy asequible. A eso os agradezco. Bueno, así veiem que también teniu algunos mocadores, también teniu, voy a ponerse a este costado así, alguna sandalieta también de moda, bolso, pero tiene complementos. Exacto, exacto. El look completo. Lo que es un lookazo, lo que digamos nosotros es un lookazo completo. El lookazo. Bueno, así teniu tot a 5, 10 i 15 euros. Exacto, así no es. Remetem tot a 5, 10 i 15. I el que estem veient ara mateix, ahí tenim més d'16. Sí, exacto, tenim el negre, que un negre no pot faltar mai. El negre no pot faltar mai. L'estampat print tampoc, per supost. I sobretot l'estampat l'eopard, que a tota la dona mos agrada lo que es l'estampat print per qualsevol temporada. Bueno, pues así les dones poden trobar el que busquen, así, ho tindran. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé este cap de setmana. I a vendre molt, que és el que interessa, i renovar per a la pròxima temporada. Exacto. Moltes gràcies. Seguim nosaltres, tenim cara a poder fer una parada, però ja saben, aprofiten, vinguen a Fira Mercat Gandia, perquè així hi ha molts expositors. En estos moments, ja veuen, està realitzant-se la inauguració. Nosaltres hem vingut en el moment de la inauguració, estan els responsables polítics, al capdavant dels quals està la regidora de Política Econòmica i Comerç, Vicenta Ferrer, que està fent oficial la inauguració de Fira Mercat Gandia. Un espai que cal aprofitar, ja hem vist, els preus són fantàstics. Rebaixes que deixen els productes a un preu immillorable. I no podia trobar-se en un altre espai que no fora Fira Mercat Gandia. Calçat, roba, complements, tot així. Anem a fer una última parada, anem peresa, ja saben, que tot el espai de la cobertura de la Plaza Prado està plena de marques, així per exemple. Tenim Butterflies i en satèn Cecilia Huerta. Cecilia, molt buona tarda. Hola, buona tarda. Me voy a ir detrás contigo, perquè així mi compañero puede veure a la perfecció tot i en casa ens ven. Por exemple, vamos a empezar por aquí. ¿Tenéis pendientes, bolsos? Sí, tenemos bandoleras que todos nuestros accesorios están hechos a mano en Perú. Los confeccionan artesanas rurales, nosotras compramos directamente al artesano y lo que queremos es impulsar su trabajo artesanal y una parte también su cultura, su tradición. Una iniciativa fantástica. Sí. Bueno, colorido al máximo. Sí, creemos que los colores se pueden llevar tanto en verano como en invierno y claro, esto está hecho con lana de oveja, criada por las mismas artesanas sin ningún maltrato animal y está pintado de forma artesanal también con frutos, una técnica que ellas utilizan, pigmentos naturales. El tacto es exquisito, el tacto que tiene, muy suave. Sí, es la lana de oveja natural, no está hecha artificialmente. Bueno, vemos diferentes modelos, ¿no? Vemos este bolso de un mayor tamaño. Bolsos playeros, carteras, bolsos de mano, mochilas, también cosas más pequeñas como monederos. De todos los tamaños. Ajá. Bueno, y dices, ¿desde cuándo estáis con este proyecto? Nosotros empezamos creándolo como desde el año pasado, nos tomó cuatro meses, porque somos, yo soy peruana, pero mi socia amiga es valenciana y nos conocimos viajando por Portugal y decidimos emprender en la pandemia, creamos la idea y hace un año que le hemos sacado la luz. Una peruana, una valenciana, se conocen en Portugal y emprenden el proyecto. Viajando solas y ambas nos gusta viajar y nos gusta el trabajo manual, entonces... Porque más de una vez pensé en los dos benditos encuentros que tuvimos. Sí, sí, y siempre tenemos como una historia muy bonita, cómo empezó el negocio. Bueno, pues nos encanta. Butterflies lo tenemos aquí en Fira Mercad Gandía. Pues que vaya bien esta cita y que la gente os conozca y que se venda mucho. Gracias. Gracias. Pues ya han visto, son las muchas ofertas que tenemos así en Fira Mercad Gandía. No hay ideas para todos los gustos, así es que os conviden que vinguen a Fira Mercad Gandía, con la cual hemos oberto la nueva temporada del magazine Atelesafor, que nos acompañen cada día. Pero de momento vinguen así a Fira Mercad Gandía. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores, y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus principales. Te da la DE Cars. Agrosaforte, 옅la guarda el que es tan solo porque es tan solo que todos los agres pre Deaths? Agrosaforte ha patrocinado el magazín de cliqueos y como Mask.